Yo no ver a Loren, ¿dónde está Loren? No, está de vacaciones, Miguel, de viaje. ¿Por qué no me avisaron? ¿No me pidió permiso? En Miami. Bueno, yo la vi, ¿ah? ¿No me pidió permiso? En Miami, mira cómo estaba. Buen día, coloco desde Miami, mira. Uy, capaz, ¿quién puede? Estaba de vacaciones y lo más bonito es que ha estado compartido con su papá, compartir alguna fotografía con su papá, con su esposo, ahí estaba, mira, con el papito. Con el papá, ¿verdad? Exacto, con el papá y colocó. Qué alegre, vamos a ver si mostramos lo que decía abajo de la fotografía. Lo amo, papá, doy gracias a Dios por este tiempo, juntos compartió, porque es un viaje en familia al lado de su papá y al lado de su esposo, Miguel, y bueno, ahí está. Y la mamá también anda ahí, también. La mamá no la ha visto en la fotografía, es solamente el papá, Miguel. Sí. Qué bueno. Pero ha estado compartiendo. Ajá. Vamos allá.